¿Qué otra cosa les quería comentar? Ya fuimos a grabar y a tomar unas fotografías en algunas iglesias que están aquí cerquita pero bueno, ocupamos obviamente nuestras cosas y este... ¿Qué más? ¡Oye, extraño a Patito Esli! ¿Y qué otra cosa? Y bueno, me sigue acosando Satanás que se hace pasar con el nombre de Samantha Berendizo López Pantoja Creo que tenían ¿Cómo se dice? Secuestrados a este... ¿Cómo se dice? A Pichina, Poyis y Don Chema Pero bueno, obviamente que no... Como son demonios, pues no tienen... Este... Pues no tienen nada Ni renta Ni casa Ni herencia Ni ciudadanía Ni absolutamente nada Este... Siguen haciendo lo mismo O sea, de pasar a acosarme en autos y así Nada más que, obviamente, yo ya lo sé absolutamente todo Este... De hecho, no sé... Este... No sé qué pasó con... Este... Con la ropa de... De Pichina Este... Pero... Pero bueno, traía unos jeans y una playera azul Y este... Y bueno, ya sabe que así no me quiero Y este... Y pues ya O sea... Este... Pues sí O sea, ya me los voy a tener que quedar yo Y este... Y pues ya Porque nos han intentado violar Y así Porque realmente, este... Pues pareciera que Satanás Este... ¿Cómo se dice? Pareciera que Satanás Eh... Pues dice la verdad Pero realmente no dice la verdad Lo que hace es que Este... Miente todo el tiempo Y acosa todo el tiempo Como me ha acosado mis conversaciones Y ha acosado otros celulares Pues de ahí toma información Y entonces, este... Va creando más mentiras Y este... Y pues ya Porque realmente Este... Satanás nunca acepta que viola Realmente, este... Pues simplemente sigue violando Y este... Y pues ya Entonces, este... Pues eso era lo que quería comentar Este... Y pues sí Pichina Poyis y Don Chema Todavía están los colores de nave Nada más que se van a tener que portar muy bien Y este... Y pues literalmente Quemar y apedrear Bueno, quemar Y apedrear a quien sea Y este... Y pues ya Obviamente que hay que estar Este... Completamente acompañados Este... Porque... Pues así es, ¿no? O sea, realmente... Pues sí Son Satanás Entonces, pues... Ya Y este... Y hace rato que pasé por el parque Me acordé de cuando... Este... De cuando nos vendimos con Giacomo Y este... Y ya Solo que ahí ya no sabía Que... Este... Que podíamos, este... Matar... Este... A la prostituta con la que se unió Y este... Y este... Es que no sé cómo decirlo Pues es que no es que esté unido Sino más bien Pues... Este... Pues ya como si tiene que ser Este... O sea, si es viudo Y... Y pues... Satanás, ¿no? O sea, Satanás Pues... Lo intentó Es que no está casado Más bien, pues, es Satanás Y ya O sea... O sea, hay más bien Señores que... Quien... Pues le quiso Ayudar de esa forma Porque, bueno Pues siempre lo ha acosado Este... Y no sé con qué cara se haga pasar Ni con qué nombre Porque al parecer También se hizo pasar con mi nombre Este... En internet y eso Y este... Y pues ya Pero no sé quién sea realmente Porque... Pues bueno, he tenido He tenido un pasado muy limpio Y este... Y ni qué más Y... ¿Qué otra cosa quería comentar? Este... Ay, me estoy tomando un quiete Yo casi no tomo quietes Pero... Últimamente Me han dado ganas de... De quietes Y este... Y qué más ¿Qué otra cosa les quería comentar? Ay, ayer pasó un asqueroso Este... Que hace se... Que se hace pasar Es que... Este... Me comenzaron a acosar Los que se apoderan de la mente Este... Pasó un asqueroso Que se hace pasar Por el nombre de... Este... Edgar Aguirre Y este... Y pues no sé si se ha dado... Ah, creo que sí Es de los que se apodera de la mente Y este... Y me dio muchísimo asco Porque este... Comenzó a acosarme Diciéndome que este... Que... Pues... Vulgaridades O sea, que me... Que me había visto... Este... Los pelos Y este... Y... De la vagina Pero... Es que me cuesta el trabajo decirlo Porque son vulgaridades Por eso aclaro Porque son vulgaridades Me comenzó a acosar con eso Y este... Y pues... No sé de dónde Este... Porque yo no soy mamífero Y aparte... Este... Pues es un animal Y este... Y aparte... Pues... Pues eso me sorprende Porque como me... O sea, como me van a ver el cuerpo Si nunca me lo he visto Tampoco Entonces... O sea, literalmente Nunca me lo he visto O sea... O sea, porque aparte De que es un demonio Pues... O sea... Pues sí, o sea... Nunca lo he enseñado Entonces... Pues no se puede Entonces... Pues ya... Entonces... Este... ¿Qué otra cosa? Este... ¿Qué otra cosa les quería comentar? Este... Y bueno, ya nos surgió otro celular Este... ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Este... ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Ahora es momento Y pues ya... Eso es lo que les quería comentar Y este... Sí, no me acuerdo qué más Y este... Y pues ya... Y también nos estuvimos acordando de Tim Y esto... De Tim Atis Y de... Chocolatín blanco Y chocolatín negro Y este... Y este... Y pues ya... Y bueno... Don Daniel Sí, don Mateos Pues siguen en los programas de Anabel Rodrigo también tiene que quemar Este... Y no a todos Y no a todos les pasa igual Este... Hay unos que tienen que morir Este... Juntos y... Juntos y quemados Y hay otros que... Pues no... Entonces este... Porque... Sí, no se puede engañar al Señor Y este... Y yo no tengo la mínima intención Este... De hacer otra cosa más que amarlo Y este... Y pues ya... ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Este... Y pues ya... Ya casi nos vamos Y este... Y bueno... Nada más Ahorita les subo los videos de las iglesias No se olviden de los arco chocolatín Prefer chocolatín Prefer junior Prefer las angels Prefer las angels Adiós Ay, pray for este... ¿Cómo se dice? Pray for este... For Natanael Adiós